Bueno, a descansar. ¿Qué es peor? Dos ex que se odian viviendo en la misma casa. O un oculto triángulo amoroso. Hola. O una chismosa que no puede guardar secretos. ¡Claro! ¡Y el profesor Chávez se echó para un game park! ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.